Nueva baja en Colo Colo. Mira cuál es el futbolista. Bienvenidos a un nuevo video de Colo Colo TV. Si te gusta este contenido no te olvides de suscribirte al canal, darle me gusta al video y activar la campanita. Así vas a ser el primero en entrenarte todas las noticias del cacique. Los seguidores de Colo Colo tenían la esperanza de repetir el éxito de la temporada anterior, pero tuvieron un comienzo dudoso. En la temporada pasada, después de ganar el clásico contra la Universidad de Chile, lograron recuperarse y mantuvieron el enfoque hasta convertirse en campeones con facilidad. Desafortunadamente, esta vez no fue así. En el partido del pasado domingo contra el equipo azul, el cacique no pudo evitar la monotonía en el campo, lo que llevó a un empate inevitable de 0 a 0. Como resultado, la esperada recuperación aún no llegó, dejando muchas dudas sobre el futuro del equipo debido a un rendimiento poco convincente. Esto podría atribuirse al cambio de jugadores durante la última ventana de transferencias, así como a algunos jugadores que tuvieron un bajo nivel individual, lo que plantea dudas sobre su permanencia en el equipo de Colo Colo. Un ejemplo claro es el caso de Agustín Bouzat. Desde que llegó al club en junio pasado, proveniente de Vélez, Agustín Bouzat ha experimentado una notable disminución en su consideración por parte del entrenador Gustavo Quinteros. Durante el primer semestre, parecía que estaba logrando el objetivo por el cual se lo había fichado, que era hacer olvidar la partida de Pablo Solari. Sin embargo, todo cambió al comienzo del año nuevo. Pasó de ser titular indiscutible a jugar solo unos pocos minutos. Por esta razón, la directiva del club está considerando su situación contractual, ya que su contrato vence en diciembre, pero podría ejecutar la cláusula de compra en junio. Es poco probable que el club esté dispuesto a invertir un millón de dólares en un jugador que no es considerado indispensable por el entrenador. Si la situación no cambia, Bouzat podría estar regresando al equipo 14. ¿Qué opinás de la salida de Agustín Bouzat? ¿Deberían darle más oportunidades o solamente deberían dejarlo ir? Muchas gracias por ver el video. Te quiero invitar a que pases por nuestro canal, así puedes ver más noticias sobre Colo Colo.